Encontrá las mejores ofertas En LagacetaShop.com Una forma fácil y segura de comprar por internet LagacetaShop.com Sabes a quien le compras Supercolorea Desde el martes 6 La Gaceta presenta una colección para los más chiquitos Supercolorea Una colección imperdible con los personajes favoritos De los chicos de la casa Para jugar y divertirse pintando Martes 6, primera entrega 150 pesos Opcional con La Gaceta Sí, es verdad Lo dice La Gaceta La, 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 la Cocinado como así La, 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 la Todo sabe mejor La, 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 la Cocinado como así La, 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 la De llenas de sabor La, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Cocinado como así ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buen mediodía Estamos aquí una vez más en lo que es Cocinando con Maxi Por la Gaceta Play Y Canal 11 de CCC Buen día ¿Cómo le va Don Gallo? Buen día Santiago Temprano por eso Gallo Dormilón ese 10 y 5 de la mañana Está durmiendo Recién se despierta ¿Cómo anda usted Santiago? Muy bien ¿Bien? Bien ¿Le gusta el pescado? Por supuesto ¿Y el gallo? El gallo también Bien Pescado Mire el pescado que conseguimos Filet de salmón blanco ¿Qué opina usted? ¿Ah? Es un pescado de mar Un pescado filet de salmón blanco Está los filets de salmón rosado Y los filets de salmón blanco El filet de salmón blanco Es una carne La verdad que es una carne Muy muy sabrosa Es más económica que el salmón rosado Entonces Vamos a elegir Digo Salmón blanco ¿Y dónde fui? ¿Dónde encontré Este hermoso salmón Estos hermosos Filet de salmón blanco? ¿Usted sabe Santiago Dónde fui yo hoy Tempranito a las 8 y media de la mañana? Sí sé Pero dígame Yo le voy a decir dónde fui Fui aquí a la avenida Conquíjal 1600 Puerto Banús Es la pescadería más completa que hay acá ¿Sí? ¿Sabía usted? ¿O no sabía? Más de 60 productos Entre frutos de mar Pescados de río Pescados de mar Y productos elaborados Viene la bolsita ¿Se acuerda de la semana pasada Que hicimos la paella? Sí Y ahí consigue el arroz Consigue el azafrán Consigue todo para hacer la paella O sea que ¿Cómo? Caldito de pescado ¿Cómo? Ah, caldo de pescado también Sí Los cubitos Que usamos también para dar sabor a la paella La verdad Que Puerto Banús En sus dos direcciones En la calle Ayacucho Al 400 Y avenida Conquíja Al 1600 Tiene estacionamiento propio Acá en la avenida Conquíja Uy, usted entra con el auto Baja Se va a Puerto Banús Y ahí Lo van a atender Los muchachos ahí Que lo van a asesorar Y le van a decir Toda la cantidad De variedades De frutos de mar La verdad Que impresionante ¿Se acuerda Lo que hicimos La semana anterior también? ¿Qué? ¿Qué era? No me acuerdo Pero ¿qué era? Medallones de pescado Hicimos medallones de pescado Dorado Los filés de dorado Santiago Dorado entero Y el doradito entero Y los filés de dorado Es que también Pacú Pacú Eso vamos a hacer Pacú Trucha Pejerrey Pacú Trucha ¿Qué más había usted? Pacú Trucha Pejerrey Y abadejo Surubí Postas de surubí La verdad Que estaban buenas Frutos de mar Langostinos Mejillones Vieira Calamares 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 Calamaretes Rabas Están los tubos de calamar También listos Para que usted Haga la raba O bien Pueda agregar A una paella Si usted quiere Comar rabas Compra los tubos Lo corta Y lo va a poner No es para hacer locro ¿No? ¿No? No 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 es tripa gorda Es tubos de calamar Tubos de calamar Y mire Ahora vamos a ver Santiago Vamos a ver La calidad De este producto Que Elegimos el día de hoy Mire Mire esos filets Santiago Oh Mire ese filet Santiago Filet de salmón blanco Usted me contaba la historia ¿No? Cómo es el salmón ¿No? Cómo es el salmón Aparte de nadar El pescado de mar Y va a desolar El río De agua dulce Muy bien Una vez que El pescado El tal pescado Se El pez Perdón Muy bien El pez Está En el mar Nadando 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 Después empieza a trepar Por el río que bajan de las montañas De agua fría ¿No? De agua fría el salmón Y empieza a trepar por la montaña Empieza a nadar 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 Llega hasta lo más alto Desoba Y ahí muere ¿No? Una vez que desoba Así es ¿No? Sí Bueno Ahora sí Santiago Vamos a hacer Dos tipos de Dos variedad En el preparado Tenemos dos filets A uno lo vamos a dejar así Tal cual al filet Al otro Lo vamos a hacer Tenemos curry Mire Mire de fácil Que va a ser Para hacer algo distinto Curry Mostramos el curry Tenemos curry ¿Ve? Este curry De la India Que nos trajo ¿Quién? Andrea Rivas Andrea Rivas Que fue a A ¿Qué? A hacer un documental En la India A hacer un documental ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Del Taj Mahal Del Taj Mahal Muy bien Muy bien Ay Dios Bueno Estuvo meses Sí ¿No? Estuvo dos meses ¿Cuántos meses estuvo? Dos meses ¿No? Santiago Curry Vamos a Vamos a poner así Mire Una Dos Tres Cucharadas de Miel de caña ¿Cuá? Sí Así como escuchó usted Curry Miel de caña Y tenemos limón Limón ¿Producto de dónde? De Tucumán Tucumán Sí, sí De Tucumán También Ahora sí Vamos a poner Jugo de limón Poner jugo de limón Miel de caña Y curry Mire la cantidad de jugo Que tiene ¿No? Claro ¿Ah? Mire Impresionante Santiago Mire Bueno Desconectemos la manguera De acá Desconectemos la manguera Sigue Sigue saliendo jugo En serio Mire Son de la quinta mía Son de la quinta Rusiñol Muy bien Ahora sí Esto vamos a mezclar Vamos a disolver Los grumitos Que se pueden llegar a formar Ahí Tenemos La parte ácida Del limón La parte dulce De la caña de azúcar Del jugo Del jugo Y tenemos El sabor a A hierbas De El curry Es una combinación Muy Muy buena La verdad que tenía Mucho jugo De ese limón Así que Le vamos a tener que agregar Una cucharadita más De miel De caña Siempre tratando de buscar El equilibrio Suave Al paladar Que no sea Ni muy ácido Ni muy dulce Ahí Vamos a mezclar bien Ahí Y tengo acá Mire lo que tengo Fuego Vamos a poner Y vamos a Empezar a calentar La plancheta ¿Sabe dónde va a conseguir La plancheta Santiago Usted? ¿Dónde? Sí Muy fácil Va a entrar en www.lagacetashop.com Ahí va a encontrar Miles de productos Con Descuentos Y Con lo Esencial Que cuando uno va a comprar ¿Sabe cuál es lo 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 básico Que uno tiene que saber Cuando va a comprar? ¿Qué? Saber a quién le compra Y en este caso La Gaceta Shop Miles de productos Calzado Electrónica Ropa deportiva ¿Qué más? Dígame Dentro de poco Pone auto Planchetas Dentro de poco Se lee algún avión En la Gaceta Shop Muy bien Vamos a Dispersar bien Que quede Sobre toda la superficie Una pequeña lámina De aceite Vamos a poner así ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué buena la plancheta? Es muy buena Muy buena Podemos cocinar De todo Y siempre usted Cuando vaya Bueno Cuando compre Obviamente En la Gaceta Shop La plancheta va a venir Con el sello De la plancheta Con eso va a garantizar Un ciento por ciento La calidad Del Producto Que está comprando En la Gaceta Shop Y aproveche ¿No? Santiago ya Cualquier momento Se va a julio Y La Gaceta Viajes Tiene que aprovechar Los viajesitos ¿No? La Gaceta Viajes Con toda su variedad De Destinos Puede ser acá en Tucumán En el exterior En la Argentina Pero Consuma Tucumán también ¿No? Elija Tucumán Elija Tucumán Para Para sus vacaciones Lugares tan Tan Pero tan lindos Que tenemos acá En la provincia Como por ejemplo Tafí del Valle Raco San Javier Ticucho Trancas La Cuenca Lechera Trancas Para el sur Para el sur ¿Qué hay en el sur Santiago? A ver Usted que es un guía turístico Yo soy A ver Turista ¿A dónde me va a llevar? Un día sábado por ejemplo ¿Al mediodía? Vamos a comer Simoc Tenemos que ir a Simoc A Santiago ¿No? Tenemos que ir No se haga el distraído No se haga el distraído Bien Ahora sí Lo voy a apagar El fuego Ya Lo que hice Es calentar un poco Para que el aceite Se disperse Fácilmente Sobre toda la superficie Voy a dejar enfriar Un poquitito Siempre Cuando nosotros Hacemos algún tipo De pescado Y más Si vamos a trabajar Merluza por ejemplo Que la chapa La plancheta No esté Muy muy fuerte Porque lo que va a suceder Es que se va a pegar Y se va a desarmar Nosotros tenemos que tratar De que salga Si lo ponemos al filé Entero Tal cual nosotros Lo Lo tenemos Este A la vista Muy bien Vamos a hacer lo siguiente Santi Vamos a ir poniendo Un filé De atún De atún No No hay atún Santiago ¿Qué es? Salmón blanco Parecido Parecido al Al atún Salmón blanco Vamos a poner Ahí uno Y vamos a poner El otro De este lado Así Una vez que lo tenemos ¿Cuál quiere usted Santiago? Dígame Este ¿Este? ¿O ese? Este Ah Siempre eligiendo El más grande Usted ¿No? Picarón Muy bien Ahora sí Es el momento De Prender el fuego Porque ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros Al incorporar Un volumen Muy grande De carne Sobre Una superficie Caliente Baja la temperatura Y obviamente Porque la teníamos También Apagada Entonces Vamos a correr Para Un costado Para que La parte gruesa Quede en el centro Donde la mayor cantidad De calor Se encuentra Una vez Que nosotros Tenemos ya Los filets Listos Ahí Al que lo vamos A sacar común Le vamos a poner Sal Así Un poquitito De sal Le vamos a poner Un poquitito De limón Nada más Un poquitito De limón Nada más Y al otro Pescado Que nosotros Ya tenemos Al otro Al otro Filet De Salmón blanco Vamos a Agregarle El curry Con La miel De caña Y El limón Ponerlo ahí Vamos a Mezclar Bien Acuérdese Santiago Va a ver De sabroso Y de rico Cuando nosotros Vamos aportando Ahí Vamos a poner ahí Que no se vayan A mezclar Los Los sabores Vamos a dejar En este costado Ya la tabla Para empezar A trabajar Con Las Verduras Las verduras Siempre cuando nosotros Vayamos a A trabajar En Con 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 la plancheta Siempre Lo que vamos a hacer Es cortarla En Gajos Y esto Lo que le va a dar Le va a dar vista Va A Mantener Los nutrientes De la De las verduras Que nosotros Vayamos a usar En este caso Por ejemplo El tomate Buenas ¿Cómo le va? ¿Qué tal el día hoy? Bindo ¿Caminado mucho? Sí Hasta dos ¿Hasta dónde? Hasta la puerta Arriba Chao Chao Hasta luego Bien Santiago Tomate Se ha venido Preparada hoy ¿No? Sí Guante Gorro ¿Hasta dónde ha ido? A la puerta Bien ¿En qué tiempo lo ha hecho? Para que de 40 Para baja A ver A ver Venga Yo le voy Pregunta A ver ¿Qué le parece El menú Que estamos Haciendo hoy? No 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 Le gusta ¿Le gusta el pescado A ustedes Los deportistas Consumen mucho pescado ¿Y qué otro ¿Qué otro tipo de alimentación? Por ejemplo Antes de salir a un trekking O hacer algún tipo de actividad acá de correr Va a tener que ir a Es una alimentación saludable Sana Bueno Muy bien Muchas gracias ¿No? Nos vemos Chao Bien Santi Tomate Ya sabe ¿No Santiago? Santiago Usted Escucha a la gente que hace deporte Me parece que usted no presta atención ¿No? Alimentación Saludable Acuérdese Alimentación saludable Santiago Tenemos El tomate Vamos a poner Zanahoria A la zanahoria la vamos a cortar En juliana Santiago ¿Te gusta así o no? ¿Puede ser o no? Sí Bueno Muy bien Vamos a hacer así Vamos a cortar Como si fuesen unos bastoncitos Así de esta forma Siempre buscando color Vamos a poner ahí Buscamos color Y a la vez cuando nosotros tenemos el color Eso quiere decir que es mucho más saludable el plato Vamos a poner zapallitos verdes Ahí de esta forma Y también lo vamos a cortar En unos bastones Así Para ir acomodándolo Ordenadamente ¿Por qué lo vamos a acomodar así? Porque nosotros lo vamos a llevar directamente a la mesa De esta forma Y la gente va a ir por ahí Va a poder seleccionar las verduras que Quieran Comer en ese momento Vamos a tener ahí Vamos a dejar la zanahoria Vamos a buscar Una cebolla Que es de una cocción un poquitito más Más larga Y la vamos a llevar Al centro de la plancheta A donde se encuentra El calor más fuerte Así se cocine mucho más rápido Ya va a ser el momento de De dar vuelta el pescado Un plato fácil Un plato rápido Un plato saludable Consumir Pescados Ahí Sí Exactamente Es aproximadamente Unos tres minutos de Cada lado Como tiene que ser De esta forma Vamos a Ahí Ahí Y vamos a girarlo Muy bien Y ahora sí Con este cuchillo Que ya tiene La parte del aderezo No lo vamos a usar Vamos a usar La espátula Sana Damos vuelta Y ahí está Perfecto Una vez Que giramos Le vamos a poner Nuevamente El aderezo Que es el curry Limón Y Miel de caña La parte ya De abajo Que le pusimos Al principio Esa parte Se va a caramelizar Vamos a subir Un poquitito Ya el fuego Tenemos la cebolla Lo vamos a coger Un poquitito más acá Para poder incorporar Más Verduras Vamos a poner Ahora sí Un poquitito más De Cebolla Cebolla Pimiento rojo Santiago Buenas ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Le gusta? ¿Sí? Venga, a ver. ¿Sabe qué es? Son filets de salmón blanco. Ah, qué espectacular. Filets de salmón blanco. A uno lo hicimos con miel de caña, curry y limón. Y al otro, solamente... A la plancheta. A la plancheta. Y toda la verdurita. ¿Ya tiene plancheta usted? Sí. ¿Sí? Y si no, si quiere comprar otra, ya sabe cómo va a ser. Sí. En la Gaceta Shop. Ahí. Ah, bueno. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Gracias. No, hasta luego. Vamos a poner... Pimiento rojo. Pimiento rojo. Le podemos llegar a poner pimiento verde también, Santiago. Lo que sí tengo que identificar yo, este plato, cuando lo llevo a la mesa, es el limón. Entonces, sí o sí le voy a tener que poner una rodaja de limón para que se sepa que este plato tiene como materia ácida el limón. Vamos a poner pimiento verde. Vamos a poner pimiento verde. Y con esto ya terminamos, Santiago. Ya no nos tenemos que olvidar que el pescado es aproximadamente cuatro minutos de cada lado. Las verduras solamente que levanten temperatura y queden crocantes. Le vamos a poner un poquitito de sal a las verduras. Un poquitito de hierbas. Y este plato está listo, Santiago. Lo voy a apagar al fuego. Ahí. Le podemos agregar otro tipo de verduras, como por ejemplo le podemos poner brócoli. Le podemos poner, si es que le... Si ustedes quieren ponerle a las verduras también un poco de curry con el jugo de limón y la miel de caña, también lo puede hacer y le va a quedar muy bien. Santiago. Y colorín colorado. Este salmón se ha cocinado. Muy bien. Santiago, yo me voy. No, mejor dicho me quedo. No lo voy a llevar. Ahora me voy a quedar acá y lo voy a degustar acá a este riquísimo salmón blanco. Y lo voy a probar con curry, miel de caña y limón. Así que, permiso, ¿no, Santiago? Realmente sabroso. Muy, muy rico. Espero que lo hagan en casa. Y yo me voy, Santiago. Me voy diciendo. www.lagaceta.com.ar Y todas las redes de difusión que tiene este prestigioso diario. Leer abre puertas. Desde una simple página podés viajar a lugares insospechados, llegar al espacio y más allá. O rellenar desde lo más alto. Descifrar un misterio. Encontrar el amor por primera vez. O descubrirte en un viaje de reflexión y conocimiento. Estos universos te están esperando. Leer abre puertas. El libro lo hace posible. Consejo publicitario argentino. Bien. Encontrá las mejores ofertas en lagacetashop.com. Una forma fácil y segura de comprar por internet. Lagacetashop.com. Sabes a quién le compras. Clasificados La Gaceta. Publica donde todos te ven. Sí, es verdad. Lo dice La Gaceta. La Gaceta. La Gaceta. La Gaceta. La Gaceta. La Gaceta. La Gaceta.